...y continuamos con más cosas aquí en el recinto ferial de la feria... ...ahora hablando con el presidente del Club Deportivo San Roque... ...Abel, ¿qué tal? Buenas noches, Johnny, ¿cómo estás? Oye, ¿disfrutando o todavía con la adrenalina del trofeo... ...que acaba de terminar hace un ratito? Pues la verdad con la adrenalina ha sido un bonito espectáculo... ...la verdad es que ha estado muy bonito, hemos conseguido la victoria... ...la verdad era el evento en sí, poder que vinieran los presidentes de Guadiaro... ...y San Bernardo y los jugadores y hacer un trofeo... ...yo creo que es significativo para nuestro pueblo y muy bonito. Oye, ¿hay buenas sensaciones con el equipo, no? Estamos, como se dice, muy enganchados al equipo... ...todo aficionado que viene a ver nos dice... ...oye Abel, parece que este año así puede ser... ...y hombre, después tiene que entrar a la pelotita, pero... ...podemos hacer algo importante creo este año, muy importante. Oye, ¿qué valoración haces tú de... ...digamos, antes de este mini parón veraniego... ...qué valoración haces como presidente del San Roque... ...de lo que va de camino ahora mismo? Mira, hemos renovado, ¿no? Cuatro años más... ...y se ha notado ese pequeño... ...de qué pasa, esa incertidumbre que había el año pasado... ...yo creo que al darle estabilidad a cuatro años más... ...la gente, yo noto que... ...que todo el mundo se está enganchando como un poquito... ...diciendo, bueno, esto es lo que hay cuatro años más... ...pues hay que empezar otra vez como... ...vamos a empezar de nuevo... ...todo ese esfuerzo que se hizo al principio, ¿no? ...pues todos los compañeros, todas las directivas... ...se han volcado y yo estoy viendo como... ...mandato nuevo, vida nueva, vamos a trabajar... ...y se está viendo un ambiente muy positivo... ...también es verdad que está ayudando, ¿no? ...que el equipo juega, juega muy bien... ...y la gente ve que es un equipo muy prometedor, ¿no? ...para intentar ascender a tercera... ...y se están sumando pequeñas cosas... ...y, oye, ahora falta que los empresarios también se sumen... ...y pongan una pequeña ayuda económica. No, a los empresarios no es que... ...es que debería ser exigible, vamos... ...igual se enfada, pero quiero decir... ...que estaría bien, oye, que al final... ...que aquí tampoco es que se esté regalando nada, quiero decir... ...que al final, oye, pues si tal es que el equipo está bien... ...los empresarios que pongan su marca... ...que están allí anunciándose y demás... ...tema publicitario, que tampoco es que se esté regalando nada. Tienen que sentir partícipes, ¿no? ...que el equipo es de su pueblo... ...lo que digo yo, sentirse orgulloso... ...que no es el club Algarcia Núñez... ...que es el club deportivo San Roque... ...que estamos llevando nuestro pueblo por toda Andalucía... ...y si tienen ese pequeño sentimiento, ¿no? ...de sanroqueño, oye... ...pues, ¿qué puedo aportar? Pues puedo aportar X, lo que sea... ...cualquier pequeña aportación o ayuda... ...mejor no tiene que ser con dinero en efectivo... ...hay gente que han aportado cosas de su empresa... ...que necesitamos y dicen, mira, te aportamos esto... ...y han hecho una inversión, que yo sé que a lo mejor... ...2.000 euros, pero como lo hacen con su aportación... ...pues nos viene muy bien... ...que muchas veces la gente piensa que solo necesitamos dinero... ...pero no, no necesitamos esos dineros... ...necesitamos hielo, que es el caso de Procuplito... ...que nos ha ayudado, nos ha patrocinado un congelador... ...y muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que estamos muy agradecidos porque... ...esa pequeña ayuda es lo que hace que todo funcione... ...si no es imposible, imposible. Oye, pues tenemos una de las empresas más grandes de Europa de Hielo, ¿eh? Sí, ¿no? Es solo una, vamos... ...hay muchas más, hay muchas más. Hay muchas más, pero me refiero que... ...que muchas veces la gente dice, ¿qué aporto yo? Porque yo entiendo que todo el mundo no puede aportar dinero... ...porque si no todo el mundo va pidiendo dinero a todo el mundo, ¿no? Y... pero que... ...a lo mejor hay cosas que sí pueden ayudar. Oye, yo al San Roque, ¿en qué te puedo ayudar? Pues en esto, en esto, en esto, pues mira. ¿Y el tema del socio, cómo va? El tema del socio, comparado con otro año... ...va bastante bien, no lo que queremos nosotros... ...de llegar todavía a los 300 aficionados... ...pero parece que van por 220 y no está mal, no está mal. Esperemos que ahora después de la feria la gente se termine de enganchar... ...y antes de empezar la liga lleguemos a la cifra de 300... ...y si la superáramos, llegáramos a los 400, pues nada. San Roque creo que tiene una masa social para tener eso... ...400, 500 socios y llenar Manolo Mesa. Oye, ¿con el ayuntamiento bien? Sí, la verdad... ...a mí siempre me ha acusado un poquito de meter mucha caña, ¿no? ...de exigir mucho, ¿no? Dicen que soy muy exigente... ...pero bueno, no, la verdad es que hemos estado cuatro años... ...sin la ayuda del ayuntamiento es imposible... ...o sea, sin la ayuda del ayuntamiento tú puedes tener un fútbol base... ...un fútbol base competitivo... ...pero si tú quieres tener un equipo senior medianamente representativo... ...te tienes que ayudar al ayuntamiento. Sí, es que cuesta mucho dinero, ya está. Es imposible, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo meto mucha caña en el sentido de que... ...entiendo que hay otro deporte, ¿no? Pero entiendo... ...y se están volcando, la verdad que... ...el alcalde se vuelca... ...intenta ayudar en lo que puede... ...más que el ayuntamiento, hombre... ...es difícil, ¿no? ...que saquen partidas para los clubes, lo sacan para el fútbol base... ...pero nos abre la puerta hacia empresas... ...y nos presentan a empresas que... ...que alguna ayuda y otra no... ...ya está, y es... ...es casi, yo diría... ...que... ...una obligación. Oye, me estabas hablando de... ...que para el comienzo de temporada... ...hay que luchar para los tres... ...mínimo los 300... ...abonados, pero... ...de cara al equipo... ...cuéntame un poco, ¿qué podemos esperar? Porque obviamente si esperamos cosas buenas... ...pues también la aliciente ayuda, ¿no? Depende, como siempre, de la pelotida, ¿no? ...que entre, porque... ...el Madrid, te pongo un ejemplo muy claro... ...gana en cinco años cuatro Copas de Europa... ...y el año pasado parece... ...un equipo aficionado, ¿no? ...y en pretemporada tú lo ves... ...y no... ...entonces... ...las expectativas son claras... ...el equipo está hecho para ascender... ...y tenemos equipo para ascender... ...y si se dan las cosas se puede ascender... ...después los resultados dirán... ...si acabamos primero, acabamos décimo... ...pero... ...no hay que echar balones fuera... ...el equipo, yo creo que tiene un equipo para ascender... ...y tiene una plantilla muy comparable... ...a la que tuvo el San Roque en tercera división... ...hace cuatro años, cuando yo empecé de presidente... ...muy comparable... ...entonces... ...plantilla hay... ...no es ilusionar ni vender la moto... ...es que es la realidad... ...el objetivo es ascender, claro... ...tampoco quiero que se vuelva una ascensión... ...porque parece después que... ...hace una muy buena temporada... ...y no asciende y que es un fracaso... ...no se trata de eso... ...se trata de no te dar balones fuera... ...de asumir lo que tienes... ...y además que tú hablas con Guti... ...y Guti es el primero que te dice a ti... ...tenemos que ascender... ...tenemos que ascender y luchar... ...tenemos que luchar a tres años... ...pero que con la plantilla que tenemos... ...tenemos que luchar por ascender... ...que se ascienda o no... ...dependerá de muchos factores... ...pero que la gente tenga claro que... ...que va a estar muy muy cerca de ascender... ...si no lo ha conseguido... ...oye cuéntame... ...ahonda un poquito en el... ...en el torneo... ...en el trofeo que se ha hecho ahora en feria... ...que reunía a los equipos digamos... ...sanroqueños ¿no? Claro... ...hemos hecho una primera edición ¿no? ...de trofeo alcalde... ...más que nada por eso... ...por hacer partícipe un poco... ...me dicen... ...¿por qué le hace un trofeo alcalde... ...si no tiene nada que ver con el fútbol ¿no? ...me la han llegado a preguntar... ...eh... ...no se trata de... ...vamos hacerle aquí... ...una reverencia al alcalde ¿no? ...se trata de que... ...el alcalde durante estos cuatro años... ...por lo que te he dicho... ...nos ha ayudado... ...se ha volcado... ...cuando ha tenido que estar... ...ha estado... ...entonces... ...el pueblo... ...tiene que entender un poquito que... ...el fútbol depende del ayuntamiento... ...de su ayuda... ...entonces queremos hacer... ...oye... ...que dentro de cuatro años... ...pues estará otro alcalde... ...y seguirá el trofeo para... ...que no es trofeo Juan Carlos Riboy... ...que no es trofeo Juan Carlos Riboy... ...ni es un trofeo al PSOE... ...ni es un trofeo al PP... ...que es un gesto para decir... ...oye... ...aquí tenemos que ir todos de la mano... ...y nosotros estamos aquí para ayudar... ...porque... ...muchas veces... ...nosotros hacemos pedir, pedir, pedir... ...y parece que no ofrecemos nada... ...y oye... ...nosotros vamos a ofrecer lo que podamos... ...y el San Roque... ...le ofrece al ayuntamiento... ...en todo lo que pueda ayudarnos... ...le vamos a intentar ayudar... ...y que sea una cosa mutua... ...por eso hemos querido hacer el trofeo... ...y... ...entendemos que tiene que participar... ...San Bernardo y Guadiaro... ...que son... ...por los equipos también representativos de... ...ha ganado San Roque... ...sí, el torneo... ...el primer duelo entre San Bernardo y... ...y Guadiaro quedó empate... ...y ganó el San Bernardo en penalti... ...y después los dos rivales... ...hemos ganado... ...hemos ganado San Roque... ...y me parece 2 y 3-0... ...así que... ...la verdad es que ha estado muy competido... ...y muy divertido... ...Abel, gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...difrutad de lo que queda de feria... ...que el San Roque... ...acienda si puede ser... ...y si no... ...que deje un buen sabor de boca... ...que eso también se agradece... ...o los aficionados... ...yo creo que lo agradecen... ...y te espero en breve... ...para otra cosa que tú y yo... ...tenemos en mente... ...sí, sí... ...estás pendiente... ...que estoy deseando... ...eso ya es una cosa que... ...se van a quedar ustedes... ...con las ganas de saber... ...está en la escira ya... ...está en el paquete... ...está en la escira... ...gracias y felicidades...